Bueno, hace 10 años ya, 10 años. Y los asesinos están sueltos y está el cariño genuino de la abuelita y de los amigos. Por eso teníamos ganas hoy, sin más palabras, dedicarle este tema a Walter. Gracias. Banderas en tu corazón, yo quiero verlas ondeando luzca el sol o no. Banderas rojas, banderas negras, de milso blanco en tu corazón. Perfume al fino del dolor, más invisible y por venerio del amor. Que están las pieles, sedas de sedas, que guardan nombres en tu corazón. Son pájaros en la noche, que oímos cantar y nunca vemos. Cuando el granizo golpeó, la campana sonó, despertó sus tristezas atronando sus nidos. Esperando allí no más, en el camino, la bella señora está desencarnada. Cuando la noche es más oscura, se viene el día en tu corazón. Cuando la noche es más oímos, se viene el día en tu corazón. Cambiando más que yo, gira, gira, gira. Asusta un poco verte así, gira, gira, gira Cuanto más alto trepa el monito, así es la vida en culo más en el velo Yo sé que no puedo darte algo más que un par de promesas, no Dix de la revolución, intracable rock and roll Y un par de cienes ardientes que son todo el tesoro Tan veloces son, como borrones así veloces Hundiendo el acelerador Atragantados por los licores Soplando brazos en mi corazón Vas a robarle al gorro al diablo así Sin tus banderas serás de sedas que guardan nombres en tu corazón Este asunto está ahora y para siempre en tus manos, nene Por primera vez vas a robar algo más que puta guita Cuando la noche es más oscura Se viene el día en tu corazón Sin ese diablo que mea en todas partes y en ningún lado haces tú más Oh yeah, son of a la ley Oh yeah, son of a la ley Oh yeah, son of a la ley Oh yeah, son of a la ley